Mis amores, voy a preparar French Toast, versión Goya, versión Margie. Y necesitan tres huevos, mantequilla y un poco de pumpkin spice y nuestra leche evaporada, cual no está aquí. Y aquí está nuestra leche evaporada. Vamos a abrir los tres huevos, lo vamos a batir, echarle de nuestros pumpkin spice y nuestra leche evaporada. Y al sartén le vamos a echar mantequilla para pasarle los panes ahogados en el huevo con leche y spice. Batimos los huevos, le echamos leche, le echamos el pumpkin spice, le pueden echar canela. Cogemos nuestro pancito Goya navideño y lo ahogamos ahí. Lo vamos a dejar un momentico hasta que se enchumbe así de gusto. Mis amores, ahora vamos a introducir nuestra tostada en el sartén con mantequilla. Y el otro, y dejarlo un rato ahí cocinar. Esa es la mantequilla. Mis amores, y así están luciendo los French Toast. Y tengo dos más cocinándose. Le van a encantar, traten esta receta. Mis amores, y aquí está el desayuno de mis niños. Y ustedes, ¿qué prepararon? Vamos a echarle un chima de cero paete aquí. Muy buenos días, mis terroncitos de azúcar que endulzan mi vida. Mis amores, le admito que me levanté sumamente tarde. Por igual mis hijos que están de vacaciones. Entonces, ahora le voy a preparar un pancito. Un pan con huevo. Le voy a poner queso suizo. Un poco de mantequilla. Y el pan que voy a estar utilizando es nuestro pan telera. ¿Y qué es lo que es el pan telera? Bueno, es un pan que se prepara en mi país. No sé si se prepara en otros países. Pero es un pan que se prepara en los tiempos festivos. En Navidad, Año Nuevo. Y es un pan grande, grueso. Yo creo que es a base de huevo que está hecho. Y es bueno comérselo con carne, comérselo para el próximo día con un chocolate. Como uno le plazca. Pero es sumamente delicioso. No sé si es muy saludable. Mis amores, y para poder iniciar, ¿qué necesitamos? Gasolina. ¿Qué es nuestra gasolina? Nuestro café. Hecho en casita. ¿Por qué? Porque no hace bien al corazón. No hace bien a nuestro bolsillo. ¿Usted lo entiende, verdad? Ya lo saben. Bueno, mis amores. Yo espero que usted se haya tomado ya su café. Y si no se lo ha tomado, corran, 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 corran. Que vamos a estar aquí como por media hora para que nos lo tomemos juntas. Porque siempre he dicho, no es nada mejor en esta vida que tomarse un café bien acompañado. Y aunque estemos lejos y a través del mundo digital, siéntase que estamos así, pegaditas. Que yo soy su vecina. Que usted puede ir y decirme, vecina, ¿qué cocino hoy? Un plato de comida. Y yo con mucho gusto se lo voy a dar. Nada, mis amores. Déjenme yo iniciar mi día. Amores, y vamos a coger un poco de mantequilla de barrita. Y la vamos a poner en nuestro sartén que ya tiene un ratico calentando. Para que cuando introduzcan en nuestro pan, el sartén lo tueste, lo ponga así como rico. Entonces lo que vamos a hacer como, ya pusimos la mantequilla. Vamos a poner nuestro pan boca abajo. Para untarle un poco de la mantequilla ya derretida a nuestro pan. Así. Entonces lo que vamos a coger una cuchara. Y a mordear un poco el pan. O pueden reducirle un poco de la harina del pan. Porque lo que vamos a hacer es introducirle un huevo. Taparlo para que se cocine a vapor con queso así adentro del pan. Entonces vamos a sacarle un poco del pan. Un poco de la masita de pan. Así. Que quede un hoyito. Miren, ustedes ven. Un hoyito. Para entonces cuando le pongan el huevo. Mis amores, y nuestro pan tiene que lucir de estas maneras. Miren. Qué cosita más rica. Entonces lo que vamos a hacer es echarle un poco de sazón de tu gusto. Si tienes dash, le quieres echar un poco de adobo. Y lo vamos a poner nuestro queso suizo. Por encima. Así. Así. Y lo vamos a tapar en un fuego lento. Eso se tiene que tomar alrededor de 20 minutos para cocinarse, mis amores. Si usted ve que está tardando mucho, mis amores. Usted le puede echar una pizquita de agua. Para que se ayude a evaporar. Y usted dirá, no, pero ¿qué hay pan? No, porque le echamos mantequilla. El pan se... Una vez que el agua se evapore, el pan se va a tostar y tomar su forma. Entonces le podemos poner un par de pizquitas de agua. Para que se evapore. Tapar eso y pacientemente esperar. Le va a encantar esta receta para sus hijos. Otra manera de preparar nuestro huevo con pan. Bate un poco de huevo. Lo pones al fondo de tu caldero y lo tapa. Una vez ya cocido, le introduces queso, jamón. Ahora doblamos nuestro huevo, ponemos queso y nuestro pan, mis amores. Vamos a voltear nuestro pancito. Y nuestro otro pedacito encima. Y tostarlo, mis amores. Esa es otra manera del té preparar su pan con huevos. Mis amores, y aquí está nuestra tostada. Entonces vamos a servírsela a los niños. Y aquí está la tostada con un pedacito de manzana. El varón se la preparé así. Y a la otra pequeña así. Entonces vamos a abrir uno. Miren, mis amores. Ya, está pan. Este quedó con la yemita blandita, miren. Rico. Mis amores, y aquí está nuestra tostada. Entonces vamos a servírsela a los niños. Y aquí está la tostada con un pedacito de manzana. El varón se la preparé así. Y a la otra pequeña así. Entonces vamos a abrir uno. Miren, mis amores. Ya, está pan. Este quedó con la yemita blandita, miren. Rico. Rico.